Pero están riquísimas Ya armé mi deck de hecho amigos Ya armé mi deck ¿Dónde estamos? Ah mira Ah no hemos bajado Casi wey Casi no hemos bajado No me gustó mucho este nodo amigos Vamos a ver si este siguiente nodo me gusta La verdad no me gustó el nodo Bueno, este es mi deck que tengo Para la próxima Para el próximo nodo El próximo nodo Para los que no sepan Va a tener el nodo de Hazard Shift ¿Qué nodo es este? Este nodo intercala Desventajas de hemorragia Y de alto voltaje Estos dos se van intercalando Cada 12 segundos Entonces En este nodo, aparte También va a tener un nodo de que cuando tú haces Paradas, o sea bloqueos perfectos Parris Vas a dejarle aleatoriamente Desventajas al enemigo Por ejemplo Debilidad Desorientar Demolición Y no me acuerdo que otra Son desventajas Entonces esto En particular Va a ayudar muchísimo a los luchadores Que se benefician del nodo global de ataque ¿Por qué? Porque recuerden que cuando tú les dejas desventajas Al enemigo Automáticamente le vas a empezar a dejar marchitar Y por lo tanto te vuelves inmune A las desventajas de daño en el tiempo Por lo tanto Por lo tanto amigos Todos los luchadores Decay De decadencia Van a beneficiarse Brutalmente De este De esta semana Entonces En mi deck Yo tengo como 9 nada más 11 Que de hecho O sea aquí el monger lo tengo como Como Defensor Prácticamente no lo tengo como atacante Todos los demás Puro atacante Mi boy de rango 3 solamente amigos Ok No lo tengo ni siquiera en rango 4 No No voy a subirlo a rango 4 Nada más para esta temporada La verdad Saludos Saludos Carlos Antonio Valdría la pena subirlo hasta rango 5 Pero no tengo ni siquiera los recursos Para subirlo a rango 5 Muchas gracias por esa membresía Por un mes Carlos Antonio Entonces Bueno Hulk Es luchador defensivo Y tanto atacante como defensivo Entonces Todos estos luchadores Van a seguir sirviendo Tal cual como en el nodo actual Ahorita que funcionan Van a seguir funcionando E incluso va a ser Mucho más fácil El único detalle amigos Que ustedes tienen que estar pendientes Es el tema De que si el de Tu oponente tiene la maestría De tiranía Tus Luchadores Van a tener una reducción Del daño Prácticamente Durante toda la pelea Hasta un 36% Entonces Mucho ojo amigos Si se preguntan A que maestría Me refiero A esta de aquí amigos Esta de aquí Es super importante Es tiranía en español Inequity En inglés Esta maestría va a ser Super importante En este meta Así que se los recomiendo Por lo menos Desbloquearla En nivel 1 Para reducirle El tiempo De las peleas Al enemigo Ok Entonces Inevitablemente Todos los del top Vamos a tener esta Activa Almax ¿Por qué? Porque esta maestría ¿Qué es lo que dice? Reduce pasivamente El daño Del enemigo Un 6% Por cada desventaja Que ellos Estén sufriendo En el momento Hasta un máximo De 36% ¿Qué quiere decir? Y las desventajas Se destaquean No sé Utilizas a un luchador De decadencia Por ejemplo Utilizas A Quicksilver Le haces un parry No recibes Nada de daño Por el nodo De Hazard Shift Pero te dejan 5 altos voltajes 5 hemorragias Wey Ahí ya son 10 desventajas Entonces Cada desventaja Que tú tengas Te reduce El daño 6% Por lo tanto Nada más Necesitas 6 desventajas Activas En el momento Para que Se reduzca Todo tu daño Hasta un 36% Entonces Si un golpe Tuyo Iba a ser 1000 de daño En un solo golpe Y tienes 6 desventajas Lamento decirte Que va a ser 360 menos de daño Entonces va a ser 640 el golpe En vez de 1000 Entonces Ustedes podrán decir Ah No es mucho Pero en realidad Es muchísimo Es muchísimo Así que Les recomendaría yo La verdad Que lo tengan En 3 de 3 Si lo tienen En un punto Nada más Es 2% Por lo tanto Necesitarían 18 desventajas Para que Pueda Reducir El 36% De daño Por eso es que Es muy importante Tenerlo En 3 de 3 Tiranía Este es una de las mejores Recomendaciones Que puedo darle A ustedes Si ustedes quieren Tener una buena temporada Que tengan un deck Más o menos Pero Defensivamente hablando Esta va a ser La mejor Maestría Que ustedes pueden Tener activas Para defender Ok Bueno Entonces Dicho eso Continuemos nuevamente Con el deck Bueno Entonces Ya vieron Mis luchadores De decadencia Esos van a ser Y mis luchadores De sugar peel No se sorprendan La verdad Tengo muy poquitos Eh Muy muy poquitos Tengo más Obviamente Y en rango 4 Tengo más Que se benefician Tengo al hombre lobo Tengo a moyo Manthing Ebonimau Tengo todos Prácticamente Y en rango 4 Un buen rango Sin embargo Con la gran cantidad De luchadores De decadencia Que se benefician De este nuevo global Estos defensores Realmente No juegan Un papel muy importante A la hora de defender Por lo tanto No me enfoco Tanto En estos defensores De hecho Yo casi no uso A kindred en defensa Lo tengo Por si acaso Porque ojo Ahorita les voy a enseñar Un match Que tuve El último Creo que tuve Que gané Gracias a que A que mi enemigo No consiguió Defensor Perdón Atacante De decay De decadencia Por Y yo Justamente En el último Pick Obtuve A kindred Entonces El no tenía Buen counter Para bajarse A kindred Entonces En algunas ocasiones Te puede servir Por eso Yo recomiendo Mucho Mínimo Unos 5 Defensores No está mal De ahí en más Enfócate un poco más En atacantes Y defensores Que no se beneficien De decadencia Entonces Esto podrá sonar Un poco Contraproducente Pero Probablemente En este meta Que viene Defensores Que no se beneficien Del global Puede Que sean mejores Defendiendo Que otros luchadores Que si se beneficien Del nodo global Ok Entonces Tienen que tener Mucho Mucho cuidado Con eso Bueno Ahora que ya Mostramos esto Ahora mostremos Lo que son Mis Luchadores En general Ok Luchadores Que no se benefician Del Del Sugar Peel Ni De cadencia Hércules Hércules va a ser bueno Tiene su inmortalidad Muy pocos luchadores Van a servir Sobre todo Porque aquí Vas a Vas a necesitar Utilizar Ya sea Luchadores Que puedan purificar Entonces Los luchadores Hábiles Van a tener Un rol Muy importante En esta meta O Luchadores Que se beneficien Del nodo global De ataque Ok Entonces Hércules Si va a ser Buen defensor Buen atacante También Tiene resistencia A la hemorragia Nada más No puedo golpear Tanto en el modo De alto voltaje Para no recibir Tanto daño Entonces si Shaq Puede funcionar No lo recomiendo La verdad El Hazard Shift Es muy alto Vas a tener Que hacer Constantemente Golpes De combos De tres golpes Y luego derribar Al enemigo Pierdes tus Purificar Luego de nuevo Va a ser Va a ser un poco Más problemático De poder utilizar A Shang-Chi Sin perder vida Ok Entonces Yo en lo personal Lo tengo en rango 4 Pero no lo tengo En mi deck Porque no se me hace Muy funcional Que digamos Entonces Como ustedes Pueden darse cuenta También tengo A Hulkling Que no se beneficia Del global Pero recuerden Que Hulkling Es inmune a alto voltaje Y aparte La hemorragia No recibe Tanto daño Sobre todo Por las maestrías Que tú puedas Llegar a utilizar Puedes utilizar Coagular Para reducir El tiempo De la duración De la hemorragia Y también La otra maestría Que reduce Bueno Reduce No Coagular Reduce el daño Y la otra Reduce el tiempo Ok Entonces puedes Utilizar eso También Otro luchador Defensivamente Nick Fury Va a ser bueno También Kork También va a ser bueno Domino Va a ser buena También Bishop También Fantasma Va a ser increíblemente Atacando Ustedes saben Que ya la tenemos En rango 5 Incluso Entonces Va a ser buena Metí a Cosmigos Rider Para probar A ver Que tal va a estar Porque Cosmigos Rider Es inmune a Hemorragia Por lo tanto Ya no vas a tener Destino sellado No te van a anular Las ventajas Por lo tanto Las rotaciones De CGR Van a funcionar Bien Solamente Vas a tener Que jugar un poco Con el rol De Hazard Shift De que no te dejen Tantos altos voltajes Ok Entonces CGR va a funcionar Otro Nimrod Lo llevo Porque tiene Doble Inmunidad Hemorragia Le hace el daño De El alto voltaje Pero Me va a servir Contra las dominos Sobre todo Porque no la voy a estar Baneando Contra uno Que otro mutante También Otro luchador Que también Estoy llevando Omega Red Lo tengo En rango 4 Solamente De hecho Estoy llevando Muchos rangos 4 Sinceramente No creo Que con este deck Pueda yo Pushear al full El top 3 En este meta Amigos Porque me hacen Falta ciertos Luchadores Ranqueados En su punto Y no los tengo Omega Red Por las hemorragias Vas a poder Acumular hemorragias Conseguir las 30 esporas Rápidamente Y va a ser Muy buen atacante Entonces no tienes Que atacar mucho Por lo tanto No vas a recibir Tanto daño Por el Hazard Entonces va a ser Muy bueno Omega Red Por eso lo tenemos Igual en mi deck Kimping 65% De probabilidad De purificar Cada desventaja Kimping va a ser De los mejores atacantes Prácticamente Vas a conseguir Subyugación Tras subyugación Tras subyugación Tras subyugación Vas a ser Mierda Todo Entonces Va a ser De los mejores atacantes Otro luchador Que tampoco tengo En rango 5 Me gustaría tener Tanto en rango 5 Como a Omega Red Como a Kimping Pero pues no los tenemos Entonces van a ser muy buenos Arcángel lo tengo Porque de cajón Puede ignorar el Hazard Solamente si tienes Muy mala suerte Que ojo Lo vamos a tener Ustedes saben Que yo tengo mala suerte Que en los primeros golpes Si no dejas La neurotoxina Te van a ir acumulando Lo que son las desventajas Y puedes perder Bastante vida Pero si acumulas Neurotoxinas 1 o 2 neurotoxinas Ya es suficiente Para ignorar El nodo de Hazard Y listo Probablemente lo saque Quien sabe Ya veremos A ver como nos va Tormenta Le voy a cambiar Los stats Tormenta OG La metí la de 7 estrellas Tengo la de 6 estrellas En rango 4 Duplicada Como por 160 Pero la verdad La duplica No la va a necesitar Tanto creo Tengo entendido Corríjame si me equivoco Pero Ella Como tal Es inmune a alto voltaje Cada vez que se le pone Alto voltaje Gana eficiencias Por lo tanto Vas a tener eficiencias A morir Entonces luchadores Que no se beneficien del global Lo vas a hacer Mierda Literalmente Popo Y Tiene resistencia A la hemorragia Por ¿Cuánto? 90% Creo Algo así O 95% Prácticamente No recibe daño De hemorragia Tampoco Entonces Tormenta OG Tormenta clásica Va a ser muy buena Para este nodo Hablando Técnicamente Contra un luchador Que no se beneficie Del global ¿Ok? Porque como vas a conseguir Bastante eficiencias Si peleas contra un luchador Que se beneficie Del nodo global defensivo Va a ganar Imparables Constantemente Y se puede complicar La pelea ¿Ok? Entonces No lo recomendaría Con luchadores Que se beneficien del nodo global Aunque podría llegar A funcionar Warlock Es muy buen Luchador Tiene inmunidad A hemorragia No a alto voltaje Pero como defensas Va a ser muy bueno También Entonces ¿Por qué? Porque recuerden que Warlock Incluso si lo tienen duplicado Sería mejor Yo tengo el mío El de 7 Porque es de 7 Tiene un poquito más de vida Te hace un poco más de daño En defensa Por la penetración De bloqueo Entonces sí Por eso es que Dejé mejor El que está sin duplica Aunque recuerden Que si lo tienen duplicado Puede que sea mejor Porque te puede dejar La degeneración Por la infección Entonces sí Prácticamente Todos los luchadores Van a tener Bueno Todos los jugadores Van a tener voluntad activo Por lo tanto Warlock Va a ser muy buen defensor Bueno Morbius Ya se dijo Bueno Ese Y Void Y Void Que igual va a ser Buen defensor De los mejores defensores El mío está en rango 3 Está por singularidad 200 Eso sí Pero solamente lo tengo En rango 3 Si veo un rango 5 Si o si lo voy a banear Un rango 4 No creo Y listo Ese va a ser mi lega Amigos Comenzando No sé si voy a cambiar Tal vez haga uno Que otro cambio Si veo que algún luchador No funciona Entonces Sí Básicamente Así es como vamos a estar jugando El día de hoy Que el meta Comienza en cuestión de una hora Saludos Saludos Alex ¿Cómo estás bro? Entonces Yo creo que sí se ha entendido ¿No? El motivo de Por qué estoy llevando Estos luchadores Chavos ¿No? Hola New NewBR14 Corta esa parte Y sube video Estaría bueno ¿Verdad? Creo que lo expliqué Qué bien güey Ojo Tengo otros luchadores Que podría yo subir Hay más luchadores Que creo que van a servir En este meta Eh Sí Ismael No lo tengo O sea Sí tengo al Al hombre absorbente Pero lo tengo En rango 3 Aquí está Y la verdad No creo utilizarlo Eh Prefiero no utilizarlo No tengo mucha experiencia Con él Voy a bañarlo Muy seguramente Otro luchador Que va a ser bueno Amigos Nebula Nebula Si la tienen De 7 estrellas Yo la pondría Eh Yo la pondría Tiene doble inmunidad Y cuando le pongan Alto voltaje Va a conseguir Sus cargas De alto voltaje Por lo tanto Cuestión de golpear Hacer parry Golpear parry Golpear parry Vas a ser cagada A los enemigos Entonces Va a ser muy buena Así es Cristian Eh Que otro Luchador Pasemos por acá A ver Algún luchador Que no tenga En mi deck Aquí Bueno es que Los científicos La gran mayoría Va a servir Porque son DK Shachi Puede ser bueno Amigos No va a ser Tan bueno Pero puede servir Les digo Puede servir No sabía que estaba De 7 Si no O no existe Nebula de 7 Entonces se cancela Eso que Todavía no sabemos Gerardo Vamos a ver Cómo nos trata El nodo El problema Es mi deck Amigos Eh De querer Quiero De poder No sabremos No sabemos Si puedo ¿Por qué? Porque me hacen falta Muchos rangos 5 Amigos Ese es el problema Ultrón Puede servir Aunque no tanto Eh Jabo Que es verdad Bueno vamos a ver Primero con los Hábiles Shang-Chi Les digo Puede servir No del todo Pero puede Puede funcionar Ok El purificar De mantis No sé muy bien Cómo funciona Eh Kate Bishop Puede funcionar Sobre todo Porque es de decadencia Si todos los de decay Van a funcionar Si o si Crossbones Puede funcionar Muy bien Sobre todo Porque purifica Y consigue Las furias Y va a servir Bien el Crossbones Chavos Eh A ver Por aquí Jabari Panther Amigos Si alguien Tuvo la mala Suerte De abrir Su cristal Titán Y que le hayan Dado a Jabari Panther Dejenme decirlo Chavos Que aquí Van a A brillar Ok Jabari Panther Les va a funcionar Muy bien No va a ser La mejor Pero Pero si Va a funcionar Muy bien Eh Mencionaban Al topo El topo Es inmune A alto voltaje Y las hemorragias Pues las va a purificar Entonces Si Pueden 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 servir El topo Mucho cuidado Porque si el enemigo Utiliza Heridas profundas Vas a recibir Un daño Directo Cada vez que lo Golpees Entonces Mucho ojo con eso Amigos Mucho ojo con eso Entonces El tema de heridas Profundas En 5 puntos Va a ayudar Mucho defensivamente Sobre todo Si utilizan Luchadores Que no Que no sean Inmunes De hemorragia Mucho ojo con eso Eh De ahí Aquí Barón Simo Puede servir También En lo personal Yo no lo usaría No me gusta Pero No está tan descabellado Y de hecho Muy seguramente Vea yo de repente Uno que otro Barón Simo Eh Como atacante Porque va Va a funcionar Ok Muchos luchadores hábiles Van a Van a funcionar En este meta Cambiaste tus maestrías La otra vez No No he cambiado Desde la última vez Ahora pasemos a los mutantes Danny No va a servir mucho La verdad No tiene inmunidades Entonces No Kitty Pryde Puede funcionar Amigos Porque Con las eficiencias Después de tres eficiencias Consigues tu incorpóreo Te vuelves inmune Prácticamente Te vas a curar Con las desventajas Pero cuando las pierdas Y hagas especiales Vas a Volver a recibir Daño Entonces No va a ser la mejor Pero puede funcionar En algunas situaciones Omega Red Ya lo mencioné O Mali Lo tengo en mi deck El si va a servir Alguno que no tenga Mi deck Que pueda funcionar Habock Habock puede servir Muy bien Sobre todo En el modo De alto voltaje Amigos ¿Por qué? Porque recuerden Que Habock Tiene resistencia A los daños Energéticos Y en vez De perder vida Se va a curar Con el alto voltaje Y no solo eso Cuando él tenga Alto voltaje En él Va a Cumular Pero constantemente Cargas de plasma En el enemigo Las vas a detonar Y va a servir Muy pero muy Bien Iceman Puede servir Porque es una hemorragia Sin embargo No creo que sea Tan rápido Les va a servir Pero no creo que sea Tan rápido Ok Bueno Habock Si va a ser Muy muy bueno Yo lo tengo En rango 4 Yo lo tengo En rango 4 Creo No rango 3 No creo la verdad Meterlo a mi deck Porque es rango 3 Solamente No le voy a poner Rango 4 Nada más Para este meta Magneto Podría funcionar Porque él Como tal Igual tiene Unas habilidades Muy parecidas A la de tormenta Y la de Habock Él tiene Resistencia A la hemorragia Y a los Altos voltajes Sufren Sufren 90% Menos de potencia Entonces Magneto Va a servir Muy bien Pero Por ejemplo Tú a Magneto Lo vas a querer Utilizar al menos Como atacante Contra luchadores Que sean metales O robots Que bueno Un 70% De todos los luchadores Cumplen con estos requisitos ¿No? Entonces Magneto Si lo tienen En rango 5 Definitivamente Tienen que tenerlo En su deck Rango 4 Tal vez Igual y si ¿No? Igual y si Entonces Pero Les va a servir Nada más Para ciertas peleas ¿Ok? Si les puede dar Bastantes victorias Entonces Si Les puede servir Magneto El Magneto Blanco Creo que Él es inmune A hemorragia Pero no sé Si tiene La resistencia Al shock Igual Vamos a ver Nada más Inmune A hemorragia Amigos No dicen Nada de alto Voltaje Por lo tanto Serviría La mitad ¿No? Pero contra Luchadores Metálicos Ni siquiera Te van a dejar Desventajas Entonces Si Otro Luchador Mutante Emma Frost Wey Si te gusta Usar a Emma Frost Si tienes a la E7 Podría servir Por sus inmunidades En forma de diamante Y si sabes Controlarlo Pues no vas a recibir Desventajas ¿No? Pasemos a los cósmicos Los cósmicos A ver Vamos a leer Bienvenido al club De los quesitos Hugo Hernández Muchísimas gracias Bro ¿El Atman del futuro Se puede quitar La hemorragia Rápido Pero ocupa Por 200 Si El Atman Del futuro Puede servir El problema Sería El alto Voltaje Yo De hecho No lo tengo En mi deck Tampoco Porque Por el tema Del alto Voltaje ¿Qué pasa Iván Bañuelos? Saludos Saludos Que bueno verte por acá ¿Qué ves mejor? Dos top A rango 5 O zoom spot Duplicado De 7 A rango 2 Yo creo que A zoom spot Jeff Pero el problema Que Ojo Tu zoom spot No va a servir En este meta Y te explico Por qué Recuerden que Zoom spot Cuando se le deja Desventajas De alto Voltaje Pierde sus cargas Solares Y por lo tanto Pierde su daño Entonces Mucho ojo Zoom spot No les va a servir Así que Si lo tienen En rango 2 F No 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 va a funcionar O sea Funcionaría Si atacas al enemigo En el modo De hemorragia Y de ahí Tienes que esperar 12 segundos Y volver a atacar Y así Entonces si Puede funcionar En teoría Pero No va a ser Tan práctico ¿Ok? Fotón A rango 5 O escorpión Fotón Te serviría Como defensor Y muy buen Atacante En este meta Porque es De decay Entonces Puede ser Más útil Que escorpión Sin embargo Escorpión Como atacante Te va a servir En casi todos los metas De hecho En este meta Va a funcionar Muy bien Porque Recuerden Escorpión Se vuelve Bueno Es inmune A alto voltaje Por naturaleza Entonces Si No vas a recibir Daño Por alto voltaje Y puedes Tener resistencia A la hemorragia Sobre todo Si usas Coagular Y la siguiente Maestría Entonces Escorpión Va a ser Muy útil En este meta Yo no lo tengo En mi deck Sinceramente Porque No se me hace Tan práctico Aún así Va a servir Bastante bien Anailus Tiene buenas Inmunidades Si Pero No es tan bueno O sea Si Anailus Te va a poder Hacer una pelea En minuto y medio Casi dos minutos Depende del rango Que lo tengas Cuando otro luchador Te lo puede hacer En un minuto Entonces Quien va a usar Anailus Hola bebé Quisiera entrar Al grupo de whatsapp Gracias Claro que si Luis Alejandro Deja un mensaje En el grupo Bueno En el apartado En la sección De los miembros Del canal Deja tu número Para que se te agregue Y listo Buenos días Ironman Bufiado No creo Que funcione Porque No tiene inmunidad A hemorragia Resistencia No creo que tenga Y creo que no es Inmun alto voltaje Verdad Corríganme si me equivoco Irás con full dispersión No Ahorita les Les explico Cuáles son las maestrías Que tengo Ok Bueno Continuemos De aquí Algún luchador Que pueda servir Ah bueno Ángela Pero porque se beneficia El nodo global Y aparte se quita Las desventajas En la 10 por 200 Ah chinga Ninguno creo Creo que ninguno De por acá Va a servir Bueno tal vez Tal vez null Pueda funcionar Un poco Tiene resistencia A la hemorragia También ¿No? La verdad No veo No veo tan útiles A los de aquí Bueno Terrax Terrax ¿No? Es inmune A alto voltaje Y es luchador De decay Entonces Podría funcionar Es inmune A hemorragia También ¿No? A ver Creo que Terrax Es inmune A hemorragia Si A hemorragia Y a shock Es inmune Justamente a esos dos Entonces como atacante Les va a funcionar Muy bien Yo tengo al de 7 Pero lo tengo Sin dúplica Entonces Voy a tardar un poco más En poder utilizarlo Por lo tanto No lo tengo En mi deck Pero si lo tienen De 7 estrellas Y duplicado Les puede servir Muy bien De atacante Incluso Creo que el Super Skrull Igual tiene Este Inmunidades ¿No? Pero él es a incineración Y alto voltaje Creo ¿No? Bueno Si A shock Básicamente Pero ¿Quién utiliza A un A un A un Super Skrull ¿No? Tecnológicos Vamos a ver Tecnológicos Ya habían mencionado El Antman Si reduce La potencia De las De las Hemorragias Un 90% Creo 95% Vamos a ver No es aquí Si Hemorragias E incineraciones Sufren un 90% Menos de duración Y pues Te terminas curando Entonces Si Para el modo De hemorragia Podría llegar a ser útil El El Antman Sin embargo En el de alto voltaje Vas a tener que pausar Entonces Tan buen atacante Que digamos No va a ser Tan bueno ¿Ok? Fantasma Pues ya lo mencionamos Va a ser increíble Ninro también va a ser bueno Warlock también va a funcionar Muy bien Ironman Estaban mencionando Pero creo que no va a servir A ver Vamos a ver si tiene alguna Inmunidad Porque que yo sepa No tiene ninguna inmunidad Bueno Tiene inmunidad De incineración ¿No? Cuando tiene sus Armaduras activas Pero lo que es Alto voltaje Y hemorragia No Por lo tanto No les va a servir No les va a servir El Ironman Omega Sentinel Puede funcionarles No recibe daño De De Hemorragia El King Groot Tiene inmunidad Es King Groot Podría funcionar Pero ¿Quién va a usar Un King Groot bro? Bueno Omega Sentinel No va a recibir daño De Hemorragia Pero si puede recibir Daño de alto voltaje Entonces Puede que le sirva Un poco Más o menos Tal cual Como estos luchadores Que tienen Una inmunidad Pero no tienen las dos Por ejemplo Nimrod Les digo Tiene inmunidad De hemorragia Pero no hay inmunidad Al alto voltaje Igual Warlock Prácticamente Ant-Man igual Ultron Prácticamente También De hecho Ultron Lo estaban mencionando Y si puede servir Porque creo que Él No recibe Tanto daño De las desventajas De De hecho Dependiendo De su habilidad Singular Él se cura De vuelta Golpes energéticos O daños energéticos Que él reciba Se cura Ok Y aparte Dependiendo De la habilidad Singular De Ultron Puede reducir La duración De las desventajas Como aquí lo dice De incineración Y alto voltaje Hasta cierto Porcentaje Creo que es un 80 o 90% Menos de duración De estas desventajas Y por End Por naturaleza Es inmune Alto Perdón A hemorragia Entonces Si tienen Un Ultron Por 200 Si les puede servir Bien Como atacante Pero obviamente Atacante Que no Pelé Contra luchadores Que se benefician Del nodo global Entonces les puede servir Muy bien Ok ¿Quién más? Nebula Va a ser de las mejores Tiene doble inmunidad El alto voltaje La va a cargar Muy bien Ya lo Ya lo mencionamos Penny Parker No porque Ella es inmune A incineración ¿Verdad? Y a veneno No es inmune A alto voltaje Ni blitz ¿Verdad? No Si es inmune A veneno E incineración Ok El pato Howard Es inmune A hemorragia Pero pues No al shock Shuri Shuri va a servir Ella es inmune A alto voltaje Si no Es inmune Tiene la inmunidad A alto voltaje Y Les va a servir bien Penny ¿Estás con suicidas? Ahorita yo si Pero mi deck no Ahorita les voy a enseñar Las maestrías que tengo En mi deck Bueno Les voy a comentar Porque no se las puedo enseñar Vivision Creo que puede ser útil En este meta Creo que puede ser útil Porque ella tiene inmunidad Es un Inmunidad A A hemorragia Puede servirles No se que tan Bien vaya a interactuar Con el alto voltaje Pero puede que sirva Ok Que otros luchadores Bueno O sea Luchadores inmunes Van a ser útiles No van a ser los mejores Pero van a ser útiles Y bueno Luchadores místicos Amigos Doctor Doom Puede servir Porque es inmune A alto voltaje No es inmune A hemorragia Pero con la maestría De coagular Puede más o menos Tal vez yo lo meto En mi deck No lo tengo ahorita Actualmente en mi deck Y eso que lo tengo En rango 5 No lo tengo en mi deck Puede funcionar Como atacante Como defensor Va a funcionar bien Porque no se beneficia El global Entonces puede agarrar Con la guardia Abajo a uno Que otro Luchador De hecho si Puede ser bien Muy útil En este meta Doctor Doom De aquí en más Mancing tiene Inmunidad a hemorragia Pero Algunos estaban mencionando Que Preguntando Si Juggernaut Iba a servir Puede funcionar Pero No vas a poder Evitar El daño Del Hazard Por lo tanto Vas a poder hacer Peleas rápidas Pero vas a terminar Perdiendo Bastante vida Entonces Mucho ojo Si quieren utilizar A Juggernaut O sea La Black Widow La inmunidad a hemorragia Pero Sinceramente Meh Dragon Man También No tiene inmunidad A alto voltaje Pero si hay hemorragia Ghost Rider Absorbid Man Ya lo mencionaron Que si va a ser muy bueno Mango Tiene inmunidad a hemorragia Pero Si No va a haber muchos místicos Atacando Como tal Tigra Obviamente No va a funcionar Muy bien Amigos Si Vas a tener el daño Vas a poder hacer La rotación de Tigra Si quieres Pero vas a penalizarte Con bastante daño Dependiendo de tu suerte Entonces Si te dejan Desventajas Mamaste Nebula God No Si Nebula va a ser muy buena Yo no la tengo en mi deck Amigos Porque no la tengo rankeada Ok No voy a rankear Luchadores De hecho Tengo para Para rankear ahorita Vean Tengo 7 básicos Y 7 alfas de 3 Pero Me voy a esperar tantito Ok Tengo 7 alfas de 3 Y 7 básicos de 6 Ok Entonces Así estamos Por el momento Vean Estamos cerca De conseguir 3 de cada uno El más cerca que estamos Es el científico Me estuve enfocando Un poco más En el científico No tenía mucho Subía Titania Rango 2 Por lo tanto Me gasté 4 Pero pues ya estamos A punto de formar El tercero Esto lo Lo enfoque más que nada Para intentar subir Ya sea a Silk A rango 5 O a Chanchito Estoy todavía Decidiéndome Todavía no sé Si lo voy a subir A rango 5 O si me voy a esperar Estamos a nada De conseguir el cuarto Místico también Que es para nuestro Juggernaut En rango 2 Es el siguiente Y de ahí en más Me han estado formando Algunos Entonces Ahorita Estamos así Por el momento Bueno a ver Las maestrías Que tengo Amigos Si se dan cuenta Aquí Tengo 24 puntos 23 puntos Y 12 puntos Que quiere decir Que no estoy Utilizando Dispersión Mística Ok Desde el deck Pasado No estoy usando Dispersión Mística Porque como tal Solamente tengo 4 luchadores Y en el deck anterior Tenía 5 Creo luchadores Místicos Chávez No ocupa Dispersión Mística Como atacante Como defensor Realmente tampoco Creo que El que se beneficia Más de la Dispersión Mística En todos Estos luchadores Es posiblemente Sasquatch Sobre todo Cuando entra La ira De Tanarak Y todo Entonces Yo la verdad No puse Dispersión Mística Me enfoque Un poco más En lo que son Las maestrías De heridas Profundas Entonces ahorita Vamos a entrar En detalle Un poquito más Como están Mis maestrías Ok Maestrías Amigos En ataque Ofensivamente Tenemos 23 puntos Bueno Primero A ver Las maestrías En defensa Las tengo así Ok Así como lo están Viendo Son los que tengo Ok Son los que tengo Tengo coagular 3 puntos Porque así recibo 30% menos De daño De las hemorragias Y estaba viendo Tal vez De reducirle La duración Tengo desbloqueado Hasta 2 puntos Pero no sé Si sacrificar 2 puntos más En ataque Para O poner un punto En coagular No sé Todavía no sé Tal vez eso Lo modifique Y tal vez Le ponga esos puntos En la sutura Ok Tal vez Todavía estoy pensándolo bien Pero tal cual Como lo ven así En defensa Así lo tengo En mi deck De VG's Ok Así Ahora En competencias Ustedes se fijan Tengo 12 puntos Ok Aquí me hacen falta 4 aquí Y un punto aquí Son 5 Más 7 Son 12 Entonces Básicamente En mi deck De VG's Yo aquí En limber O en flexibilidad Tengo 5 de 5 Ok 5 de 5 Y aquí tengo 3 de 3 Ok Es lo único Que me hace falta Que actualmente Esos puntos Los tengo administrados En mis maestrías Porque pues juego arenas Ok Entonces Como tengo Activa Puestas mis maestrías En ataque Tal cual Esto está igualito 5 aquí 5 aquí 3 aquí Y aquí En heridas profundas Tengo 5 De 5 Amigos Ok Heridas profundas Lo tengo maxiado Porque sobre todo Estaba utilizando Luchadores que Utilizan bastantes Hemorragias Aplican bastantes Hemorragias Entonces En heridas profundas Tengo 5 de 5 Y aquí creo que Tengo un punto Ok En asesino Tengo un punto Nada más Por si llego a ignorar Un poco A veces alguna inmortalidad O alguna habilidad especial Un punto Tienes un 12% De Bueno Un Un 12% De probabilidad De ignorar Inmortalidades O habilidades especiales Ok Entonces No tengo ningún punto Aquí arriba No tengo ni siquiera Nada aquí en glass cannon Si No tengo nada No tengo nada En recoil Obviamente Nada en esto Ni en esto No tengo nada Amigos Haz de cuenta Que esto Está tal cual Aquí igualito 3 aquí 5 de 5 Y 1 Entonces Así es como Tengo mis maestrías Actualmente En los VGs Amigos Ok Ok y